Las refacciones originales tienen un nombre, SAFE. Gana en precio, gana en calidad, gana en seguridad. SAFE es la casa de las refacciones originales para tu auto y sprinter. Ahorra en refacciones originales. Gana, gana, gana. Entrega al siguiente día en toda la república. SAFE. Muy bien amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera. Vamos a platicar ahora sobre el más reciente auto de la marca Dodge en México, el nuevo Neon. Para empezar, olvídense del Neon anterior. Los que tuvieron uno, no esperen obtener de este coche lo mismo que tuvieron antes. Dodge en México decidió que sería interesante usar el nombre, porque el nombre es un nombre querido por muchos. Pero este es un coche, digamos, de una concepción diferente. Me gusta el diseño, me gusta la forma. Y el color negro no nos deja ver muy bien la forma, pero me parece agradable. La parte trasera, por ejemplo, con esas calaveras en forma de C, con la luz de reversa incrustada ahí, me parece bien logrado. Y pues aquí vemos su logotipo Neon y aquí arriba su logotipo Dodge. Es un coche de buenas prestaciones en muchos sentidos. Y lo que vamos a encontrar es un auto, un sedán familiar. César, me traes la llave, por favor. Es un sedán familiar de un tamaño razonable, con buen espacio de cajuela, con buen espacio trasero, con... Gracias César, con un nivel de equipo en esta versión por lo menos, bueno, ¿no? Ahí estamos viendo una bastante buena cajuela. Aquí abajo tenemos incluso una llanta de refacción ahí de tamaño completo. Y el espacio trasero, les voy a mostrar ahora, es también bastante bueno. Este asiento está ajustado para mí, me siento aquí, tengo bastante... Un nivel de comodidad bastante elevado. Este asiento ya está todo hacia atrás y aquí ya me perjudica, pero... El túnel del escape no es tan alto y puedes ir aquí relativamente bien. También, obvio, como la mayoría, son coches hechos más para cuatro personas que para cinco. Los terminados no están mal, pero hay dos cosas que no me convencen mucho. Una de ellas es que se vea el cierre en los asientos delanteros, ¿no? El cierre de la tela que forra los asientos. Y el otro, el negro piano en las puertas, eso está presente en las delanteras y en las traseras. Que sí, si bien le da un cierto brillo, o más bien mucho brillo, adelante del coche y esto ayuda a, digamos, mejorar el nivel de sensación de lujo. También implica una dificultad mayor de mantenerlo limpio. Las huellas de los dedos y el polvo se pegan muy fácil a ese tipo de superficie. Afortunadamente, aquí en el tablero ya no hay nada de eso, ¿no? Muy poquito aquí en la dirección y también muy poquito alrededor del estéreo. Esta versión es la más equipada, la SXT. Y tiene ya seis bolsas de aire, frenos ABS, lo que está bastante bien, bastante decente en términos de seguridad. Y bajo el cofre hay un motor cuatro cilindros, 1.6 litros, que en el momento en el que estoy grabando esto, todavía no tiene su potencia, digamos, 100% definida para México. Necesitan hacer ajustes, mejorar torque para un arranque inmediato más enjundioso. Y todo ese tipo de ajustes termina generando una diferencia en la potencia con relación al motor original, pero está alrededor de 110 caballos de fuerza. Habrá una versión básica con un motor 1.4 con 94 o alrededor de 94 caballos de fuerza, pero esta debe ser la que se vende más. Esta ya tiene caja automática de seis velocidades con modo secuencial, se maneja bien, se lleva bien con el motor. Y el motor incluso te transmite más sensaciones de fuerza de lo que yo hubiera pensado. Obvio, 110 caballos, no puedes esperar un bólido. El coche no es eso, no está hecho para eso. No lo tuvimos por tiempo suficiente como para tener, por ejemplo, un nivel de consumo de combustible. Pero, en general, yo creo que debe ser un coche económico. Vamos a pagar esto. Un coche bastante económico en consumo. Insisto, yo espero y pienso que así sea. Vamos a ver si aquí nos muestra algún consumo de la computadora. Ahí me marca el rango. En distancia, 14.5 litros por cada 100 kilómetros. Eso debe dar algo, habría que hacer cuentas, 12, 13 kilómetros por litro. Lo que está bastante bien para un coche de este tamaño. El precio, que es otro detalle que no sabemos en el momento en el que estamos grabando este coche ahora, va a ser factor determinante para si el coche es bueno o malo. Porque yo le calculo, y es un, digamos, una adivinanza, no es una especulación de mi parte. Yo le calculo entre 220 y 290, 300 mil pesos. Si ese fuera el precio, el coche tendría, digamos, desventajas contra algunos sedanes mayores, como un Mazda 3, como un Elantra, como un Forte, como un Corolla. Incluso como un Sentra, ¿no? Porque 110 caballos, comparado con un Sentra de 129. Ahora este, al no tener la caja CBT del Sentra 60, menos aburrido que el Sentra, les tengo que decir, a pesar de que tiene menos potencia también. Entonces, el coche con el que le veo un rival más directo es el Honda City. Más o menos del mismo tamaño, creo que un rango de precio similar. Esta versión, el City ya no lo tiene, es decir, ya con seis bolsas de aire, cámara de reversa, bluetooth, etc. Entonces, es más o menos por ahí donde veo el coche. Ahora, Honda tiene una gran ventaja de reputación sobre Dodge. Reputación de durabilidad, de buen servicio, de buena reventa. Y aún así, el City no es precisamente un campeón de ventas. Entonces, vaya, tengo muchas dudas sobre cómo va a funcionar ese coche en el mercado mexicano. Pero bueno, ahí está. Ustedes ya lo van a ver, lo van a manejar, lo van a probar y van a tener su propia opinión. Muchísimas gracias, amigos, por su atención. Y nos vemos aquí con más en La Cochera en la siguiente semana. Gracias. 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 Safe Refacciones Originales presentó